Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina Este es un videoblog y nada, os voy a contar un poquito Hoy ya es sábado, gracias a Dios que es sábado y hemos terminado la semana porque se me ha hecho eterna la semana con los coles, con las obligaciones de ir-venir y todas las cosas que hay que hacer y bueno, pues nada, ya como os digo, estamos a sábado ya he terminado las tareas de mi casa bueno, vamos a decirlo, en realidad no he terminado las tareas de mi casa he terminado las tareas que voy a hacer de mi casa ya está, sin más y ahora, pues nada, pensaba irme a dar una vueltecita a Loranca a ver tema de, ya sabemos en qué fechas estamos pues esas cositas que hay que ir mirando porque luego te quedas sin lo que necesitas y se agotan las cosas y bueno, pues eso, poquito más he quedado con mi madre que ahora pasaré a Mostoles a buscarla y yo ya estoy lista y preparada para salir corriendo no sé si puedo grabaros algo en alguna de las tiendas a las que vaya a ir pues os grabaré algo voy a ir, como siempre, miraré Lectis que sabéis que me encanta que hago muchas veces trocitos de vídeo de allí porque me parece que tiene una ropa que está bastante bien y súper barata probablemente entre también en Primor pues bueno, aunque tengo perfumes y esas cosas pero siempre pues una rayita del ojo una mascarilla para la cara alguna tontería de esas aunque me acabo de coger el el calendario de adviento de Mercadona que habéis visto algunos de los que me seguís más habitualmente habéis visto que he hecho un cómo deciros, un blog una review no sé cómo se llama eso pero vamos, os he hecho un poquito de spoilers sobre lo que nos traen el calendario con los 12 días de Mercadona del facial ya lo hice con el del maquillaje que por cierto todo lo que llevo hoy puesto que bueno, hoy es poco hoy solo llevo colorete un poquito de corrector el brillo aquí y aquí y bueno el eyeliner y el todo lo que llevo puesto hoy es de de lo del calendario de Mercadona a mí la verdad es que me ha venido genial y por 22 euros que me gasté la verdad le estoy sacando mucho partido y mucho rendimiento pero claro os tienen que gustar los colores y todo a mí es que tanto este más rosita como el rojo que había etcétera a mí me encantaron a mí el otro calendario me encantó y el de cremas la verdad es que me ha gustado pero tengo que aprender a usarlo bueno ya os lo dejo os lo dejo dicho así tengo que aprender a usarlo porque claro todos ponen con la piel limpia y seca pero vamos a ver o sea esto tendría que poner fase 1 échate esto fase 2 échate lo otro fase 3 porque yo que narices sé si se puede mezclar todo si una cosa va delante de otra así que bueno pues lo que sí que he hecho es lo que he visto que son especiales para la noche pues mira descartado esto es para la noche y los que son especiales para el día pues para el día el de las pestañas pues no tengo dudas no es para las pestañas pero luego ya hay algunos que son serum anti edad serum revitalizante serum vamos a ver que son 3 serum o sea que es uno mejor que otro y se va dando dependiendo de la necesidad de la piel que la veas más seca que la veas menos seca bueno el caso es que yo lo voy a ir aprovechando que lo que le decía alguna de las suscriptoras que creo que lo he comentado hoy que he estado respondiendo un poquito vuestras vuestros comentarios que me encantan me encantan bueno pues lo que he comentado es que en mi caso si venía muy bien porque yo no utilizo cremas más que a ver una hidratante normalita o sea no me no uso cremas y lo que es la continuidad no la llevo o sea yo si me acuerdo me echo cremas que no me acuerdo no me echo cremas así lo voy viendo tengo el brazo sujetar el móvil que a ver si lo puedo soltar en algún lado y sigo hablando un poco con vosotros pero bueno Roser muchas 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 gracias por el truquito del aceite de recino que lo miraré una suscriptora hoy también me ha preguntado Rosy me ha preguntado que que si vendían en Mercadona el lo de fortalecer las pestañas vale que viene en el calendario yo no lo he visto nunca y siempre miro mucho la zona esa aunque no siempre compro cosas pero me encanta tener un ratito eso Olga lo sabe si me estás viendo Olga sé que estarás diciendo porque se pone negra conmigo porque es como que ya es lo penúltimo que miramos miramos siempre eso como penúltimo y como último la zona del pescado fresco y el congelado entonces esa parte es como que yo me quedo ahí una hora y ella se desespera es como venga vamos pero si ya tiene mucho de esto además Olga es la voz de mi conciencia y es como que cuando yo quiero ser gastona y sabe la necesidad que tengo ahora de no serlo me dice venga espabila y vamos que de esto ya tienes pero para que te vas a comprar otro pintalabio si ya tienes rosa esas cosas y yo soy más caprichosa y bueno pues por mí me quedaba ahí toda la mañana y seguro que algo pillaba o algún perfume o alguna cosita porque empiezo a pensar bueno si un perfume por 11 euros puedo tener un par de ellos más y bueno pues me encantan pero ella es eso la voz de mi conciencia bueno pues en la zona esa yo no he visto lo de las pestañas en ningún momento que igual lo han traído ahora porque entiendo yo que si han traído el calendario todo lo que venga en el calendario puede que lo traigan pero en principio no y lo que sí que comentaba yo con esta chica es oye me ha dicho una suscriptora que el aceite ricino te lo das con un cupillón que el otro día no sabía decir cupillón o cupillón no me salía la palabra y ya lo leí y dije uff solo tengo que decir a mis suscriptores que es eso bueno pues con uno de estos para las pestañas te das el aceite ricino y por lo visto si eres constante lo notarás en que se te fortalecerán Rosy porque me comentabas pues con lo de la operación etcétera notarás que se te van a fortalecer y que van a estar mucho mejor y también para otras que pueda servir yo siempre ando a la greja con mis pestañas porque se me caen muchísimo si es verdad que no las tengo cortas vale no las tengo muy mal pero se me caen muchas y no es una cosa que las pestañas crezcan de un día para otro y os voy a decir por algo que hago mal muchas veces me quedo dormida con el maquillaje me tumbo con la niña empiezo a pensar bueno a ver si se duerme si se duerme si se duerme y me quedo dormida yo y ya pues a la mañana siguiente ya me lavo la cara pero ni me he echado crema ni me he quitado el maquillaje y claro quítate tú luego los waterproof estos que esto para quitarlo titan luz o sea si otra cosa como os quitáis esos a mí el que más me gusta y os aconsejo yo es el de Iberroches uno que es para maquillaje con con productos estos de waterproof que es en color azul es bifásico vale es azul y transparente lo agitas y te lo echas con un algodoncito hace mucho que no lo compro y me lo estoy quitando con con los jabones faciales de Mercadona esto que es la espuma la espuma me va mejor pero no me lo quita todo o sea yo me tengo que lavar bien la cara me la lavo dos tres veces con jabón y después me tengo que desmaquillar bien 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 los ojos con las toallitas desmaquillantes sin embargo con lo que os digo de Iberroches pues no y bueno no sé me he quedado aquí estática y ni me muevo que nada que me voy a ir que que me voy que luego si puedo grabo un poquito más por las tiendas y el tiendeo y todas esas cositas que sé que os encanta un besazo bueno finalmente no he podido haceros los vídeos que dije de 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 Loranca de las compras porque se me ha dejado aquí unos cuantos merchones sueltos y nada ya estoy en casa me voy a quitar ahora el maquillaje ya estamos en pijama tal entonces bueno pues nada mañana nos vemos os sigo contando un poquito mañana voy a ir al corte inglés a mirar el tema de de los reyes magos y esas cosas que hay que mirar y y nada lo que os vuelvo a decir lo mismo si puedo grabar algo grabo algo y es que al final no he podido porque había quedado con mi madre para ir de compras luego resulta que ha venido mi hermano mi sobrina he estado con ellos montándola en cositas que ahí hay un carrusel y tal y y nada no he podido grabar así que nada bueno buenas noches que descanséis y mañana nos vemos hola buenos días feliz domingo que tal bueno yo estoy preparándome ahora porque me voy a ir al corte inglés como os dije ayer voy a ir a mirar que dicen que hay un cheque descuento comprando algo te dan un tanto por ciento para compras entre el 1 y el no sé qué de diciembre bueno no lo sé todavía exactamente porque tengo que ir y en la web no lo no lo veo claro porque pone había unas fechas que me ponía como del 20 o sea del 23 del domingo 23 hasta el el no sé que no es domingo 23 vamos que hoy es domingo 20 entonces no me no me quedaba muy claro pero bueno lo voy a ver y luego cuando llegue a casa os comento un poquito si he visto si la oferta si no que te dan si se puede en alimentación si no porque creo que en hipercor si lo coges en hipercor te dan descuentos en alimentación también y si lo coges en el corte inglés no pero como os digo no estoy nada segura hasta que no llegue a casa no os puedo no puedo decirlo con con una certeza de ello así que nada me voy a ir ahora en breve y voy a comer algo antes y y a ver que pillo a ver que veo y a ver que todo nada que tengáis buen domingo y yo estoy ya maqueada para irme a dar una vueltecita un besazo bueno lo prometido es deuda os enseño un poquito de los juguetes que hay aquí en el corte inglés mira 39 y pico 39,99 esas muñecas me encantan son una pasada me parecen increíbles bueno he cogido un poquito más la zona de las niñas que era lo que estaba mirando yo la sylvanian que esto es vamos esto es una secta a mí me encantan mi hija tiene la casa grande y bueno varias familias y tal mirar los precios 26,28,95 28,95 por ahí también 20,95 las cositas estas son vienen sin los muñecos solo vienen con muñeco cuando viene transparente y se ve el muñeco eso me lo dijeron hace no mucho 8,95 los chiquititos mirar aquí tenemos pues otro set por ejemplo las camas la lavadora bueno es que hay de todo de verdad que hay de todo la mamá con el carrito de los bebés mirar aquí otras familias las familias casi todas son 28 25 29 30 así esto me ha molado un montón el carrito este de los helados mirar de estos que ya os digo que hay un mundo o sea hay la zona de los ricos la zona de los pobres mirar esto de la peluquería esto en mi casa se va a ver este año y bueno pues esa casita que mola un montón también ves todos son como ampliaciones esas muñecas son de la misma marca que las otras pero las otras son como una edición especial no sé estas son las Raymond y molan un montón mirar es que son súper bonitas y vienen vestidas súper chic estas muñecas también me han gustado mucho mirar 35 euros aproximadamente 25 euros bueno son como sirenas con unas colas muy raras son preciosas a mí me han encantado y esta mirar esta no sé lo que hacía pero son 50 y tantos euros tenían hasta hasta pintauñas y estas de aquí son a 35 más muñequitas de estas que digo que me han encantado mirar esta esta es una pasada es que y estas muñecas también me han parecido preciosas son a 31,99 cada una en el corte inglés las chantimals estas creo que se llaman así mirar esto son son las muñequitas que unas son caracterizadas como un ciervo otra como son como animales ¿ves? además son muy baratitas las que vienen solo la muñeca y bueno no es una cosa excesivamente cara 9 euros y pico están esas a 19,95 las familias ¿veis? es de los muñecos llorones estos me encantan a mí Paula tuvo uno que la trajeron los reyes y la verdad es que jugó con él bastante tiempo y ahora vienen los brilli brillis estos me he enamorado de ellos o sea me hubiera llevado uno para mí los glitter a 41,95 o por ahí mira este y ¿qué me decís del unicornio? bueno genial me ha encantado bueno aquí tenemos más muñecos de otras casas estos la verdad es que ni los conocía pero bueno yo os lo he grabado para que lo veáis para que lo veáis y el mundo nenuco que eso también es un mundo que tiene de todo armarios cunas de todo tipo gemelos nadadores 35 euros la nadadora esa la tiene Paula y por aquí había me parece eso sí los gemelos Annie y Ona gemelas 54 euros y pico y bueno pues eso más accesorios la cabeza de pinipón todo esto lo ha pedido estas dos las ha pedido Paula para reyes esta de aquí es una lámpara y las cabezas estas grandes de pinipón llevan muñecas dentro están muy bien la verdad estas muñecas también me gustan mucho las lol mirar esta es una egipcia que me ha parecido una pasada la caja ya es increíble pero es que tiene hasta cadenas o sea esta ahí os lo abro un poquito luego no lo podía cerrar con una mano solo y he tenido que cerrarla después mirar esta que bonita esta lol con qué trenzas viene y con el muñeco para colgar la ropa el maniquí me ha parecido genial por 44 euros y pico esto del reloj y la agenda de voz y tal me ha parecido también súper chuli y aquí me apetecía tirarme como si fuera una piscina de muñecos vamos me hubiera gustado tener 5 años para que no me dijeran nada aquí en el corte inglés y tirarme ahí y empezar a abrazar a todos los peluches porque era lo que daban ganas o sea todo ahí también colocadito tipo circo lo veis ahí con los dos elefantes en plan dumbo y la pelotita mirar este peluche me ha encantado ya lo vais a ver ahora con unos ojos más bonitos oh qué cosa me ha encantado y pedazo de perracos hay ahora aquí mirar pero unos perros bueno esto es para tener una casa enorme porque yo tengo algunos osos así grandes y aquí viene un poquito de ropa mirar sudadera de 29,95 con lentejuelas esta chaquetita mirar qué mona 29,95 que pega con ese chalequito es súper suave súper súper suave este es AC Wear la marca de moda joven del corte inglés mirar estos jerseys me encantan me recuerdan mucho a mi amiga Elena que la gustan llevar así de estos tipo invierno que vienen con los rombitos y esto es desigual esto de aquí que os estoy grabando es en desigual esto ya sabéis unos precios por las nubes fijaros a ver si os pongo alguno que creo que sí mirar este jersey que es un jerseycito normal y corriente 79,95 pero es que estos chalecos que están en oferta al 30% están a 149 euros toma ya esta marca yo no sabía cuál era la Lili Siondo y aquí viene mi marca preferida en el mundo Morgan yo hay muchas de las cosas que he visto que son de Morgan porque me encantan mirar los vaqueros que chulos y sientan fenomenal estos 55 euros bueno en Morgan es que el precio de 55 euros es muy muy normalito bueno este jersey de aquí 40 los chaquetones este chaquetón pero claro es un chaquetón de paño bueno son 180 euros me parece que es sí 180 euros a ver por aquí este vestido me ha encantado os gustan a vosotras los vestidos así de plumeti y de pues eso con transparencias encaje y tal me ha encantado las mangas el cuello así muy cerrado me parecía súper elegante es como muy no sé como muy antiguo nuevo no sé me ha gustado mucho mirar los accesorios y complementos Morgan tiene un montón y son geniales ahí mirar qué vestidazo bueno esto es para tener un cuerpazo 70 euros que no me parece realmente muy caro para ser un vestidazo de marca la mirar el vestido este este me ha gustado mucho a mí este sí es un vestido que yo me compraría y aquí la chaqueta está 130 euros de pelito a ver qué más cositas hay por aquí aquí os grabo ahora un vestido a mí particularmente yo no me lo pondría pero bueno para que lo veáis un poquito mirar a ver aquí también hay vestidos ya de fiesta de cara a nochevieja y todo eso y estos sientan fenomenal camisetas también por aquí el vestido 55 y tops y cositas así muy monas también en colores plata y brilli esto rebajado así un poquito de invierno 55 euros y mirar por aquí hay unas falditas esas se llevan ahora muchísimo y el abrigo de paño y bueno os grabo un poquito la mesita de los jerseys que están al 20% de descuento por invierno 60 euros vale ese entiendo que es 60 menos el 20% y el mismo vestido que hemos visto antes pero en este color yo creo que llama más la atención en negro y aquí os grabo un poquito los turrones wow vienen los turrones cargaditos este año maravillosos bueno yo me hubiera comprado todos mirar este turrón de jean con fresas de galleta bueno 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 este es el de jean con fresas que os he enseñado antes a ver este turrón de roscón de reyes que rico madre mía mirar en 1880 toda esta marca que sabéis que dicen que es el turrón más caro del mundo pero eso fue hace tiempo mirar anarquía una selección de turrones yo he comprado estos dos justo y son hechos por Jordi Roca o hechos o bueno pues eso yema tostada estos ya no son de Jordi Roca pero estos sí estos sí aquí este no este ya no que jaleo tengo con los turrones pero mirar que pintaza tienen todos bueno aquí los de Vicens me parecen tremendamente buenos hechos por Andrés Arguía el de dulce de leche mirar que hay un montón este de aquí de limón lo he probado yo y os puedo decir que está maravilloso pero maravilloso el de mandarina este de aquí de patatas de chips el de mandarina y praline de avellana el de pistachos el de frutas con mazapán mirar mirar este de aquí de queso con membrillo y nueces no me digáis que no dan ganas de comérselo baklava el de la tarta sacher si os gusta si sois muy chocolateros este de tiramisú aquí está este de ¿de qué es? no lo veo piña colada este de piña colada de cerveza pero con forma de cerveza este es precioso para regalar me parece muy bonito de gin tonic de mazapán de fresas con nata de trufa con pasas al ron ese me tiene que gustar de mojito mirar ¿eh? ¿qué os parece este? turrón de chocolate con churros el turrón de pan con aceite y chocolate este está tremendamente bueno que lo he probado tiene sal y lo potencia un montón está riquísimo chocolate con avellanas chocolate con leche y almendras este de trozos de almendras mirar aquí chocolate negro a la sal mmm qué rico este de trufas con naranja mirar este de aquí praliné de turrón el de coco crujiente de coco con chocolate este de aquí de nata con nueces tiene una pinta tiene un montón de trozos de nueces mazapán con fruta este el semiduro de almendras fresas etcétera bueno por aquí tenéis este cremoso de almendra el de tofé con piñones cremoso de almendras con pistachos a la sal mirar este qué pintaza tiene el crujiente este eh uff tiene un pintón y bueno pues un montón y aquí están los famosos turrones xo de mi david muñoz al que tanto admiro bueno pues yo los tengo todos menos este de flan de huevo y barquillo con ganache de flan praline de nata bueno os lo pongo un poquito por si queréis leerlos lo que lleva le damos al pause y lo paramos un poquito y leemos lo que lleva pero es maravilloso yo os digo que los he probado el año pasado de hecho tengo guardados unos pocos y bueno hay un vídeo por si lo queréis ver probando los turrones de david muñoz y y está en el canal así que si queréis os podéis ir a mirarlo y ver como eran pero ya os digo este ha cambiado porque le han metido frutos rojos y vainilla que el año pasado y bueno no me quería ir sin hacer lo más importante que es felicitar el cumpleaños a jose el hijo de rosy un abrazo enorme jose que hoy cumples 17 añazos disfruta muchísimo pásalo genial y espero que te regalen muchísimas cosas dale un besazo a tu mami de mi parte y un abrazo de oso adiós nada ya estoy en casa ya he terminado de hacer las compritas siempre quedará algo de última hora he cogido también un par de turroncitos que probaré para el canal seguramente y y bueno pues nada ya desearos como lo vais a ver el lunes desearos que tengáis una feliz semana un feliz lunes y que bueno pues que todo salga propicio un besazo y adiós